Australia no solo te pide que estés concienciado con el reciclaje, sino que además te premia por ello. Moverte por Australia es como moverte por toda Europa. Con este tema no hay que racanear y ya ahorrarás en otras cosas como alojamiento o comida. ¿No estás seguro de las cosas que no debes hacer cuando visites Australia? ¿Quieres ahorrarte algún disgusto y sobre todo dinero en el país de los canguros? ¿Es Australia un país seguro para visitar? Pues quédate hasta el final del vídeo para conocer estos errores que debes evitar en tu viaje a Australia. Para que luego digas que no te lo hemos advertido. Si viajas a Australia por primera vez puede ser que te sientas un poco asustado o aprensivo. Pero no te preocupes porque aquí te viene todo lo que no tienes que hacer para disfrutar al 100% de tu viaje. Y es que el propósito del vídeo de hoy es ayudarte a solucionar todas esas posibles dudas que tengas antes de venir a Australia. Antes que nada recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique y por supuesto dale un buen like. Y ahora sí que sí, no nos enrollamos más y empezamos. No querrás empezar tus vacaciones con una multa de unos cuantos cientos de dólares, ¿verdad? Pues entonces presta muchísima atención a todo lo que llevas, tanto en tu maleta facturada como en tu mochila de mano. Todos sabemos que Australia es bastante estricta en cuanto a su política aduanera y de inmigración. Así que debes tomarte este proceso como algo muy serio, ya que no queremos empezar nuestro viaje con este tipo de movidas en el aeropuerto. Así que estas son algunas de las cosas con las que más cuidado debes tener. No intentes meter comida de ningún tipo. Evidentemente no intentes meter ni fruta ni verduras frescas, ni productos cárnicos, ni pescado, ni huevos, arroz, nada. Incluso la comida que te dan en el avión no te la deberías llevar para comértela luego porque está prohibido. Recuerda limpiar bien tu ropa y tus zapatillas ya que no puedes entrar con ningún resto de barro quizá en tus zapatos, ya que está prohibido entrar con restos de tierra de otro país. ¿Y hasta cuánto dinero en efectivo puedo traer a Australia? Te preguntarás. Pues la realidad es que no hay un límite. Pero es cierto que si la cantidad supera los 10.000 dólares australianos en efectivo, debes declararlo sí o sí. No es necesario que declares medicamentos como aspirinas, paracetamol, ibuprofeno... Pero si traes algún medicamento bajo receta, que sepas que debes traer un máximo de un suministro de 3 meses. Y obviamente trae la receta que te haya hecho previamente tu médico porque quizá te la puedan pedir. De todos modos, si no estás seguro de algo, lo mejor es que lo declares. Y que luego sean los oficiales del aeropuerto los que decidan si puedes pasar tal cosa o no. Y como es evidente, también está prohibido llevar algún tipo de drogas o exceso de tabaco y alcohol. Subestimar lo grande que es Australia. Australia es enorme y esto te lo tienes que grabar muy bien en tu cabeza. Para que te hagas una idea, moverte por Australia es como moverte por toda Europa. Imagina que para recorrer el país de una punta a otra, por ejemplo desde Perth hasta Sydney, son 3.940 kilómetros. Para ello tardarás en coche 4 días como mínimo. En Australia cambiarás el concepto de cerca y de lejos. Y si estás planeando hacer un road trip con un habán o con un coche, mira bien antes las distancias. Y ser realista con las horas que vas a estar en la carretera. Comprar agua embotellada. En Australia bebemos agua del grifo, ya que esta es potable. Por supuesto que vas a poder encontrar agua embotellada en el supermercado. Pero esta es carísima y realmente no necesitas comprarla. Así que lo mejor es tener tu botellita de agua reutilizable. ¡Moscas! Las moscas, chicos. Las moscas se reproducen por segundos. Y que sepas que en todos los bares, en los restaurantes, en gimnasios, en definitiva, en todos los locales, te van a ofrecer agua del grifo gratuitamente. Y esta se le conoce como tapuochat. Así que de esta manera puedes ahorrarte unos dolis en tu viaje y también pues ayudamos al planeta un poquito. No tener un seguro médico privado. No existe ninguna ley que prohíba la entrada a alguien que no tenga un seguro médico privado. De hecho en el aeropuerto nadie va a mirar si tú tienes un seguro médico privado o no. Pero sería una locura e inconsciencia que no tuvieras tu seguro médico en tus vacaciones. Con este tema no hay que racanear y ya ahorrarás en otras cosas como alojamiento o comida. Y es que con la salud no se juega. Y más vale prevenir que curar. Vas a pagar muchísimo menos por el seguro de viaje que el gasto que tendrías que afrontar si hubiera algún percance. Ahora sí, si tú vienes a Australia a vivir, el hecho de tener un seguro médico privado es obligatorio. De hecho es un requisito a la hora de pedir tu visa. Aquí estamos en nuestro spot preferido para ver el sunset que está justo detrás de donde tenemos las dungas o las casas prefabricadas donde vivimos. Nuestras habitaciones, vamos. Se nos olvidaba decir que os dejamos nuestro Instagram por aquí porque se vienen viajecitos. ¿Dónde nos vamos David? El siguiente destino es... Onslow. Nos vamos a Onslow que es una parte de Western Australia que está justo en el norte. Nos vamos a la costa, tenemos un viaje a Malasia, tenemos un viaje a Singapur. Y... Y... Se vienen cositas. Y más destinos. Que no vamos a desvelar. Respetar lugares aborígenes. Australia tiene una fascinante e increíble cultura aborigen. De hecho es la cultura viviente más antigua del mundo. Y en Australia podemos encontrar muchos lugares sagrados e importantes de estas primeras naciones. Y que están abiertos al público, como por ejemplo Uluru o Ayer Rock. Este es uno de los lugares más visitados aquí en Australia. Así que uno de los ejemplos de lo que no debes hacer es escalar Uluru. Solía haber un hiking en esta roca tan importante, pero lo cerraron permanentemente en octubre del 2019. Anteriormente y a pesar de que había señales allí diciendo que no treparan, que no escalaran, pues estas eran simplemente ignoradas. Por lo tanto, estas personas estaban siendo tremendamente irrespetuosas con los ancestros. Y con las personas originarias de esta tierra. No teniendo dos días de front. Hacer únicamente amigos de habla hispana. Y esto es un error si solo te relacionas con gente que habla tu mismo idioma. Ya sea por miedo o por vergüenza a hablar inglés. Si has venido a Australia a aprender inglés, relacionate con gente de otras nacionalidades. Aprenderás mucho sobre sus culturas y obviamente en un par de meses estarás hablando inglés por los codos. Hola chicos, aquí Nadia de la edición llena de moscas porque hoy están muy pesaditas. Nada, deciros que hemos dividido este vídeo al final en dos partes para que no se hiciera tan largo. Así que nada, tendréis la segunda parte, la continuación de este vídeo, la semana que viene. No os lo perdáis tampoco, ¿vale? No tires basura en la calle. Australia tradicionalmente ha sido un lugar bastante limpio en cuanto a basura y a desperdicios se refiere. Existen importantes multas si pillan a alguien tirando basura en la calle. Y además es súper fácil reciclar porque solo existen tres tipos de contenedores que son el amarillo, el rojo y el verde. Y a diferencia de por ejemplo en España cada vecino o edificio tiene su propio cubo de basuras. Australia no solo te pide que estés concienciado con el reciclaje, sino que además te premia por ello. Como por ejemplo cada vez que recicles una botella de plástico, una lata de cerveza, de algún refresco, este tipo de bebidas, pues te dan 10 céntimos. Así que ya sabes, ayuda a mantener a Australia y todos los países del mundo bonitos depositando tus basuras concienciadamente. Se me ha olvidado. Concienciadamente o concienzudamente. Ayuda a mantener a Australia y todos los países del mundo bonitos depositando las basuras con conciencia. Mirad para el otro lado cada vez que cruzas la calle. Pues si todavía no lo sabíais amigos, en Australia se conduce por la izquierda. Y es un error súper típico y aunque lleves mucho tiempo en Australia, no te fíes. O sea, yo y David... Uy, el burro delante no. Nunca nos fiamos, nunca sabemos bien para qué lado mirar, así que miramos a los dos. Puede ser que algún día no mires hacia el lado que toca y te venga un coche por el otro lado. Así que mucho cuidado con esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos de corazón que os haya gustado mucho y os haya servido de ayuda para cuando vengáis. Comparte este vídeo con esa persona que sabes que tiene pensado venir a Australia y dale me gusta, suscríbete y todas esas cosas que tú ya sabes. Preparar tu viaje o proceso migratorio es algo muy emocionante. Así que estos consejos son para evitar que cometas algunos errores de principiante. Nosotros hemos estado en tu situación, así que si podemos ayudar a alguien a que su sueño en este país sea un poquito más fácil, estaremos más que encantados. Durante este año que estamos viviendo en Australia, realmente nos hemos podido dar cuenta de estos errores que cometemos pues sin darnos cuenta. Pero para eso estamos, para aprender de nuestros errores. Y creo que ya hemos hablado bastante por hoy. Vamos a callarnos ya y nos vamos a tomar algo con nuestros compañeros. Mi chica se hace mayor. En unos días es mi cumple. En nueve días, ¿adivináis cuántos cumple esta mujercita? Dejadme en comentarios cuántos años aparento. Y cuántos crees que va a cumplir. It's now or never. Me voy a Onslow a celebrar mi cumple. Que se entere todo el barrio. Y dicho todo esto, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Un beso muy grande. ¡Chao! Pues quédate hasta el final para conocer estos errores que debes visitar en tu viaje. Que debes visitar, os diré. No tener un seguro médico privado. ¿Te debes contar la O? Privado. Se está volviendo loca. No tener un seguro médico privado. Open the O. Como por ejemplo, cada vez que recicles una lata de cerveza, de algún refresco, de alguna botella de agua, pues te dan diez céntimos... Diez... Centio. Joder. Vale, como por ejemplo... Aquí abro melón y hago una llamada a todos y a todas las logopedas del mundo de habla hispana para que me ayuden a vocalizar. Es bastante lógico, ¿no? Pues todavía hay gente que no lo ha pillado. Pero... Tome. Tome. Y Tome. 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 Tome.